Amucha, pintamos toda la casa, chica. ¿Qué es eso? Como datos informativos, el papá de este Uchi quedó campeón de la Copa Inter Turuje 2022. Gran noticia, el encuentro de los dos shaulines del norte y del sur. No seas wey ya. Querían katsum katearse, mesquinando a mi prima. Al final, los dos se fueron porque estaban chiros. Más noticias informativas, y a mi seichi tiktoker suar. En Tumoke Ushin y Tan dieron con sartén, rompieron gancha. ¡Wakaramada! ¡Wakaramada! Seguimos con noticias de Ajaoje, exclusivo. Y esto ocurrió en la Amazonía Ecuatoriana. ¡Wa, wa! ¡Wa, chimiriña! Y aquí, entró en competencia, festejando San Vicente Juca. ¡Vaya! ¡Le gana Lulú de los Lulús! ¡Cumbro ortiga! Si la tóxica me abraza, y mi suegra también, mejor. Prefiero abrazar ortiga. ¡Cumbro ortiga! ¡Cumbro ortiga! ¡Cumbro ortiga! ¡Wakaramada! ¡Cuando levantó! ¡Cumbro ortiga! 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 Gracias.